Hola, mi nombre es Arnaldo Longo y lo que les voy a enseñar a hacer ahora es figura humana, la cabeza de perfil. Para comenzar a realizarla lo que tenemos que hacer es un círculo y lo que tenemos que hacer es marcar la mitad del mismo y comenzar a hacer cuatro divisiones de la mitad inferior. Cuando uno dice cuatro divisiones lo ideal no es comenzar a hacerlas aleatoriamente porque por ejemplo acá me salieron tres y es lo que la mayoría de mis alumnos hacen es, eran cuatro, le agrego una y eso ya no sirve. Otra cosa es que si no les sale muy prolijo el círculo pueden usar compás, regla, de eso no hay ningún problema porque yo he ido a talleres de dibujantes que utilizan compás, regla, goma, todo por entregar un trabajo lo más perfecto posible. Con regla también sucede lo siguiente, que muchas veces hacen el medio y dicen bueno vamos a hacer la división cada dos centímetros y empiezan a medir y ahí también se dan cuenta que faltó una y la hacen. Cuando ya se despaso la mitad del círculo para abajo tampoco sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que hacemos el círculo, perdonen el sonido ambiente en el atelier no es contra sonidos exteriores, a prueba perdón, de sonidos exteriores. Hacemos la mitad de cada una de ellas, y ahí no va a haber problema, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, entonces comencemos, voy a empezar por hacer la cabeza de un círculo, y lo que tenemos que tratar de hacer es, en la tangente una línea y ahí vemos el centro de esas líneas y después la mitad de cada una de ellas, y ahí no va a haber problema, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Entonces comencemos, voy a empezar por hacer la cabeza de un hombre, pero la estructura es exactamente lo mismo para hombre que para mujer, ya van a ver que diferencias serían, pero la estructura es exactamente la misma. Comenzamos con la goma, comenzamos con el círculo, dividimos por la mitad, mitad inferior, medio, medio del medio, medio del medio, medio del medio, y agregamos, esto vamos a, ya empezamos a utilizar la goma, no hay problema de esto, no tengamos, y agregamos una de estas medidas, que es digamos la, la cuarta parte de la mitad del círculo que hemos hecho, esta es la medida que nosotros vamos a utilizar para realizar la cabeza entera, este, eso va a ser independiente de que si dibujan una cabeza así de grande o una cabeza así de chiquita, la medida van a ser esas cuatro partes, esa medida o unidad de medida sería como el canon, para explicar eso traje acá mi amiguito el hombre Vitruvio, que se llama así, por más que lo haya dibujado Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci lo dibujó en base a lo que había estudiado Vitruvio, en donde ustedes van a ver que este hombre no es que haya dibujado un hombre con cuatro brazos y cuatro piernas, lo que está explicando acá, es que este hombrecito, si yo pongo un compás en su ombligo, y trazo el círculo con el compás, va a tocar tangencialmente en la punta de sus dedos y en la planta de sus pies, y en el cuadrado está configurado porque según este hombre, medimos lo mismo de altura que de brazos extendidos, por eso está configurado también en un cuadrado, a esto se le llaman cánones, entonces, cánones o medidas, acá nuestra medida, o canon o unidad de medida, va a ser el cuarto de la mitad del círculo, vamos a tomar esa medida y vamos a sumarle dos más, en total serían seis, de la mitad inferior del círculo, la parte de arriba no la tocamos para nada, en este caso yo voy a hacer la cabeza mirando hacia mi derecha, entonces trazo una vertical, una vertical, una paralela, y acá lo que traje para que se empiecen a familiarizar con estas formas, la gente que hace dibujo técnico ya la tiene clara, que son las escuadras, la escuadra de 90 grados, las dos tienen 90 en este extremo, pero estas tienen ángulos de 45 y 45, formando este triángulo isósceles, y esta tiene un ángulo de 60 y otro de 30, no lo vamos a utilizar para dibujar nada acá, sino para que se familiaricen con esta forma, porque es la que vamos a dibujar acá, dividiendo esta parte en tres partes iguales, vamos a tratar de dibujar esta escuadra en esta parte, una vez que dibujé esta parte en este lugar, me hizo acordar de que no expliqué para que era cada una de estas líneas, esta línea primera de acá, la primera que trazamos que es el medio del círculo, la mitad perdón, es la línea de las cejas, esta que sigue es la de los ojos, esta no es específicamente para nada, pero nos ayuda a que las divisiones estén bien proporcionadas y que sean bien todas las divisiones iguales, esta que sigue es la de nariz y nuca, y por eso me acordé de especificar de que era cada línea, porque en esta que es de nariz y nuca, vamos a hacer una paralela como la que acabamos de dibujar acá, con la formita de la escuadrita esta, se la vuelvo a hacer a eso para que se acuerde, entonces hago una paralela a esta línea, que otra cosa me faltaría acá ya para trazar la silueta de la cabeza de un hombre, ¿por qué hablo de silueta? porque uno cuando dibuja un hombre o una mujer por la silueta solamente ya se tiene que diferenciar si es un hombre o una mujer, no necesariamente por qué detalles uno puede hacer en la cara, sino ya por la silueta, y ahora ya vamos a ver por qué, vieron esta medida que yo les marcaba acá, tanto el alto como el ancho vamos a tenerla en cuenta, a nuestro canon de medida, a nuestra unidad de medida, para crear un cuadradito perfecto, ese cuadradito perfecto nos va a determinar por esta línea donde vamos a realizar la cara mirando hacia la derecha, la distancia que está ubicado el ojo hacia adentro, y otro cuadradito más para indicar el tamaño de ese ojo, después vamos a hacer otro cuadradito para determinar el tamaño de la nariz, y en base a estas medidas, canon de medida que teníamos acá, también habla de todas estas cosas que por ejemplo habla de que nuestra boca termina donde comienza el ojo, o sea, o hago este cuadradito o hago una línea punteada desde donde está el ojo, una vez terminadas todas estas indicaciones, esta estructura, que es la que yo les digo que no puede haber tres partes solamente, y agregarle una más, no está bien, o ir para abajo con la misma medida, pero si se me pasó del círculo no importa, no, tiene que ser exactamente lo mejor hecha posible esta estructura, y así vamos a garantizar que salga bien la cabeza de perfil. ¿Qué diferencias son las más notorias para determinar el perfil de un hombre y el de una mujer? El entrecejo, el hombre tiene como una protuberancia en el entrecejo, a la altura de los ojos tienen, algunas personas tienen hundido acá, y vamos a hacer llegar esto hasta la nariz, ah, me faltó otra indicación, este, yo me las voy olvidando, perdónenme, pero es porque ya esta estructura no la utilizo, pero siempre me gusta explicarle todo, todo bien, perfecto, para que ustedes la sepan hacer bien, esta línea que trazamos acá, parecida a la forma de esta escuadra, vamos a trazarla acá porque también tiene esa inclinación el ojo, y también esta inclinación tiene los labios, entonces, miren por donde trazo la silueta, prácticamente por esta estructura, voy a venir por acá, voy a trazar los labios, el mentón, acá vamos a hacer la nuez de Adam, acá vamos, la frente es un poco inclinada la del hombre, esa es la diferencia más notoria con la mujer, en la mollera vamos a trazar un poquito más abajo la línea, y acá vamos a terminar el cráneo y por la línea del cuello, esta silueta me tiene que determinar bien que es un hombre, si yo la recorto en negro, se tiene que notar que es un hombre, vamos a pasar a realizar la de una mujer, para que vean las diferencias, ah perdón, acá nunca terminamos de decir que esta era la línea de la boca, esta también nos ayuda a la estructura, no es específicamente de nada, como esta de acá, y la última línea era del mentón, disculpen que no terminamos de explicar eso, acá tenía adelantado este paso para hacer la estructura femenina de la cabeza de la mujer, la primera diferencia que habíamos marcado era la del entrecejo, que la mujer no tiene esa protuberancia, tiene la frente más plana acá la mujer, esas diferencias se ven en el esqueleto, por eso los forenses saben si un esqueleto que encuentran es de hombre o mujer, porque tienen diferencias los esqueletos de las personas de hombre y mujer, la muellera también tenemos que hacer un poco más abajo, a la altura de los ojos, también vamos a hacer un poquito para adentro, y me olvido otra vez acá de poner que esta línea era para las cejas, para que se le quede a ustedes, más que nada, como les decía yo ya no uso la estructura, pero bueno, si lo estoy enseñando se los tengo que decir, esta línea de los ojos, otra vez esta no es de nada en especial, esta de nariz y nuca, esta es la línea de la boca, esta también no es de nada en específico, y esta es del mentón, acá vamos a hacer el cuadradito, para determinar cuánto para adentro bien está el método del ojo, el tamaño del ojo, el cuadradito para la nariz, y el cuadradito para la boca, o si vamos a echar la línea puntial. Entonces, seguimos con la explicación de cómo es el perfil de una mujer. es el entrecejo, más que nada, y la frente, y el mentón quizás no tan pronunciado, pero la nariz puede ser exactamente igual que la del hombre, no hay diferencia entre forma de nariz u otra cosa, para determinar quién es hombre y quién es mujer, por características de nariz o labios o ojos. en el ojo sí hay una diferencia, ya la vamos a ver cuando la dibujemos. Lo que les quería explicar es que uno puede ser, digamos que la mujer no es que tenga la nariz más chiquita, los labios más chicos, la diferencia radica más en esta parte y en el mentón, cuando es la silueta. Ya vamos a ver cuando empecemos a dibujar los ojos, la nariz y todo eso, que lo que sí puede llegar a tener diferencia es el ojo y la mandíbula, pero cuando ya dibujemos. Ahora seguimos con la silueta, tenemos los labios y el mentón como dijimos más no tan pronunciado, la mujer acá no va a tener nuez de edad, y seguimos acá con la nuca, con el cráneo y la nuca, quizás sí puede ser el cuello un poco más fino, el de la mujer, y otra cosa que le quería explicar cuando lo estaba haciendo la nariz, de la mujer y del hombre, acá ya estarían las siluetas para que vean las diferencias, acá la cabeza me quedó un poco más chica, pero por casualidad pueden dibujar la misma tamaño. Lo que les quería explicar con esto es que por ejemplo la nariz, cuando uno la dibuja, muchas personas hacen la cara recta y la nariz se la dibujan encima, como un triángulo y me dejan este ángulo recto, y en la realidad no existen ángulos rectos en el ser humano, yo les digo no quiero que me dibujen T, las letras T, no la fusión, por ejemplo me hacen las narices de los naipes, nariz de naipes le digo cuando me hacen este tipo de narices, y me dibujan ahí el lave abajo, y me queda esta T, traten de que no esté, acuérdense que la línea no existe en el dibujo, bueno, dejando en claro las diferencias en siluetas, de que bien definida de un hombre y de una mujer, continuaremos dibujando el hombre, empezamos a hacer los ojos, que vamos a hacerlo con una especie de B de paja, el ojo tiene que estar ubicado en el medio de esta línea, ni encima ni por debajo, bien en el medio, o sea la letra B, baja la vamos a hacer así, y esta inclinación que les estaba indicando acá, si ustedes ven que queda muy acá la punta, no se vengan a hacer el párpado hasta acá arriba, y hasta acá abajo, fíjense que lo tienen de referencia, o sea si el globo ocular lo tienen que hacer más adentro, lo hacen más adentro, entonces, hacemos dos párpados por encima del globo ocular, vamos a hacer el iris, que es la parte de color del ojo, y la pupila, que muchos la dibujan acá en el borde, y está mal, así uno se daría cuenta que tiene pupila en esta persona, porque las pupilas en realidad, están por debajo del cristalino, o sea que están mucho más detrás, del cristalino del ojo, vamos a dibujar las pestañas, que en este extremo estarían bien de costado, o sea que se verían de esa forma, y a medida que el pliegue del ojo va rodeando el globo ocular, acá las vemos de frente, las pestañas de abajo, del párpado inferior, son menos pobladas, una diferencia también entre el hombre y la mujer, es la ceja, donde está ubicada, que está ubicada, más cerca del ojo, y es más poblada que la de la mujer, que también es una diferencia, acuérdense que nosotros estamos dibujando un ideal, porque las mujeres también pueden tener cejas gruesas, pobladas, lo que sí la diferencia es la distancia que está la ceja, con respecto al ojo, acá, la ceja está dibujada hasta esta parte, porque si uno dibujara donde está el ojo solamente, el espacio entre ceja y ceja, visto de frente, sería muy despejado, ustedes cuando dibujen una cabeza de perfil, tengan en cuenta cómo se vería esa cara de frente, por ejemplo, si llevamos las cejas así, vamos a tratar de hacer una cabecita de frente, y tengo los ojos, la nariz, la boca, y dibujar a las cejas de esta forma, serían desde el ojo para el costado, cuando en realidad, lo que tenemos que tratar de hacer, es que se vea, de frente, de costado, de perfil, como se verían de frente, que las cejas serían un poco más juntas, en el medio, después tenemos que hacer, el labio, que también vamos a, usar esta hoja borrada, para, ver que un labio de frente, va a tener, el lóbulo del medio, y esta especie de curva y contracurva, como una S, el labio superior, con estas curvas también, y el inferior recto, entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es, que en el perfil, tengo que dibujar, la mitad, de estas mismas curvas, entonces, que tengo que tener en cuenta, esa especie de S, de curva y contracurva acá abajo, que va a ser, curva y contracurva, hasta la comisura del labio, E, el labio superior, que sería como una curva, que asciende y desciende, desde este extremo, asciende y desciende, y, el labio inferior, que es recto solamente, sería como una curva, pequeña curva, si quieren, ustedes lo pueden terminar, pero quedaría como si estuviera pintado ese labio, bueno, lo pueden dejar sin, terminar de delinear, que me estaría faltando, la narina, que voy a hacer una pequeña, linea, porque en realidad, no existen las líneas, en realidad, esas formas, se determinan por luces y sombras, entonces la línea no existiría, pero si yo hago una narina, tengo que imaginar, que esta nariz, en este rostro, si yo le hiciera el pómulo, y esta parte acá la boca, tiene que venir por esta parte, muchas personas, como ya hacen la nariz, hacen la narina por acá, y estaría mal, y estaría mal, justamente por esa línea, la hacen, y la dibujan, y estaría mal ahí, o la hacen muy grande, muy adentro, y uno tiene que tratar de, ver, por donde, tendría que ir, realmente, y si yo tengo, la narina por acá, y la punta de la nariz por acá, también veo como error, que me hacen a mi, como profe, los trabajos que me entregan, que a veces, me hacen el orificio nasal, una cosita así, eso también estaría mal, si ustedes tienen en cuenta, que hacen, que tienen una nariz, que es así de larga, y la narina está hasta acá, tienen que tener, determinar, el espesor, de piel, de piel, que lleguen, desde la narina, al orificio, y hacer un orificio, que tenga, coherencia, con la nariz, de esta persona, que estamos dibujando. Entonces, una vez que empezamos a dibujar, una de las diferencias, que tiene el hombre, con la mujer, la ceja, donde está ubicada, no hay diferencias de pestañas, ni nada de eso, porque es indistinto, hay hombres que tienen pestañas, más arqueadas, y oscuras que las mujeres, y mujeres que por ejemplo, tienen cejas más gruesas, pero la ubicación de la ceja, va a hacer la diferencia, y otra cosa, sería la mandíbula, que el hombre la tiene, más angular, bien digo, ese ángulo, se ubica a la altura de la boca, llegaría hasta esta mitad, que hemos dibujado, vertical, y como les dije recién, esta línea no existiría, sino sería de luces y sombras, cuando uno dibuja, me estaría faltando, la oreja, que se acuerdan, como acá dividimos en tres partes iguales, para hacer esta línea, en esta, la primera, en la línea de la ceja, vamos a hacer, también la división de tres partes iguales, vamos a hacer un rectángulo, que va a llegar, hasta la base de la nariz, acá vamos a dibujar, un círculo, grande, de que obarque, cada extremo, hay uno más pequeño acá, y vamos a dibujar, la oreja, la oreja, traten de fijarse, de mirar fotos, porque, es como que, muchas personas no las dibujan, porque, no les gusta, estéticamente, como es una oreja, pero, si dibujamos, lo más realista posible, hay que tratar de hacer, lo más realista posible, también la oreja, las orejas, tienen una estructura, yo, siempre para enseñar, trato de hacer, objetos familiarizados, para las personas, para tratar de hacer, por ejemplo, esta inclinación, en el cuello, y por ejemplo, en la oreja, lo que, me ha servido de explicar, la letra C, de esta parte, y una Y, que va a ser, en esta otra, como una especie de Y, acá, y una letra C, de esta parte, lo tomamos, como una explicación, lo que, si siempre aconsejo, es por ejemplo, ver fotografías, de cómo se ve, un ojo de perfil, de, de, de cómo, de cómo, de cómo es una oreja, y qué me estaría faltando ahora en el hombre, el crecimiento del cabello, que vamos a explicar, para ello, otros, otros, medidas, otros cálones, que decían, los estudiosos de la figura humana, en el cual hablaban, que el ojo, está ubicado, a la mitad de la cabeza, si yo, mido, mi ojo, tiene que estar ubicado, a la mitad de la cabeza, y, que el rostro, son, de tres narices, esa medida, de nariz, se, determinaba, por, la altura de la ceja, y la base de la nariz, o sea, que esta sería la, medida, vamos a rayar acá, entre medio de las letras, eso sería, una de las narices, otra de las narices, y la tercera nariz, estaría, más o menos, ubicada por acá, que serían, otros tres módulos, de esto, que dibujábamos antes, o sea, que el, cabello, comenzaría por ahí, creo que tenemos que tener en cuenta, cuando dibujamos, el cabello, las personas, observar, como siempre le digo, miren fotos, miren las personas, que están a su alrededor, que muchos, me dibujan, eh, pelo por acá, por esta zona, detrás de la oreja, dibuja pelo por acá, y en realidad, en realidad, no, no tiene que, que haber pelo, en esta zona, si yo dibujo una línea punteada, por donde tiene que ir, aquí, vendría por esta parte de la oreja, y vendría, por esta zona, y lo que no quiero, después tampoco, que me queden líneas, que sea como, una peluca de plástico, lo que se dibuja, tienen que tener, las patillas, el hombre, acá hay un arco, que acompaña, al arco del ojo, acá una pequeña entrada, y acá, a esta altura, tendría el pelo, en la parte de la cabeza, de arriba, que es lo que se hace, para dibujar pelo, siempre se trata de dibujar los extremos, donde terminaría el pelo, el cabello, acá se puede, acá se puede, se puede, insinuar, pelitos más cortos, las líneas, tratan de borrarlas, y también, como les digo, que observen, fotos, pueden también, observar, cómo serían, algún peinado, que quieran realizar, específicamente, acá, casi siempre, la mayoría de las personas, tienen un remolino, a esta altura, así que, lo vamos a hacer ahí, vamos a empezar a borrar, lo que no necesitemos, o lo voy a dejar, un poco visible, para que se acuerden, donde estaba, la línea, entonces, este dibujito, sobre el proyecto, un poco de corte, como es de, este dibujito, y, lo que, creo que quiero, que sepan, en esta distancia, que, no tienen que dibujar, pelo por pelo, lo pueden insinuar, acuerdense, que estamos dibujando, En todo caso, si hicieran una pintura o un dibujo pintado, los pelos y todo eso lo harían con la técnica pictórica que éste determina. Así estaría la cabeza del hombre. Ahora vamos a dibujarla de la mujer. Vamos a ver cómo se ve. La principal diferencia en el ojo va a ser la ceja, ya lo dijimos, así que el ojo lo vamos a hacer exactamente igual a lo que hicimos del hombre. Párpado superior, párpado inferior, iris, pupila. Pestañas, si quieren, acá las chicas mujeres las pueden hacer más marcadas. Y acá está lo que hablábamos de la principal diferencia entre la ceja del hombre y la mujer. La mujer trata de tener bien despejada esta zona del ojo y es arqueada su ceja más separada del ojo. Se acuerdan que yo acá hablaba que la ceja está más cerca del ojo, bueno, la mujer al revés, está más separada del ojo. Lo que siempre tratan de hacer los maquilladores y las mismas mujeres que se saben maquillar solas, que es, o depilarse las cejas, es despejarse de esta zona del ojo. Ahí ya se tiene que dar la diferencia entre ojo de hombre y ojo de mujer. La nariz, como expliqué, la narina donde tenía que ir ubicada, también lo mismo. También vamos a tener el orificio nasal de la chica. La boca, si quieren, la pueden hacer más carnosa, pero como les dije, son diferencias que no son tan notorias como es el ojo, más que nada. También la boca hago la curva y la contracurva. Y el labio superior. Con esa curva ascendente-descendente. Y acá, si quieren, sí la delineo, para que se vea como... Se ve muy exagerada. Vamos a tratar de... Otra diferencia, que lo cual era la mandíbula, la mujer la tiene más oval, no es tan recta. Pero también es la curva, va a la altura de la boca. Vamos a borrar esta línea, que es la vejenta. Tenemos que hacer la oreja, como dijimos... Como hicimos la del hombre recién. Y la diferencia también es en el pelo. Tenemos de diferencia el ojo, la mandíbula y el pelo. Que el pelo, la diferencia va a ser que no va a tener tanta patilla la mujer, no es que no tenga nada. Si tiene una pequeña porcioncita de donde viene el pelo, en la cara, va a pasar por este lado, al ras de la oreja y con la línea en puntear, como dijimos acá, y viene por esta zona. También acá acompaña la curvatura del ojo, pero la diferencia es que la mujer no tiene la entrada que tiene el hombre. Me olvidé de hacer la tercera nariz, tenemos una, dos, tercer nariz, un poquito más arriba. Entonces el crecimiento del cabello en la mujer, acuérdense, no va a tener la entrada. Y también, como les digo siempre, para insinuar el cabello, hacen los extremos, o sea las puntas de donde estarían los cabellos, de donde crece. Así que acá le vamos a hacer que esta chica tenga una raya al costado para que la oreja se vea y que tenga el cabello sobre la oreja. Al lápiz lo pueden usar como estoy usando yo, como si aprieto se hace el trazo grueso y se hace fino después. Para determinar como que acá viene el cabello, que acá lo tiene por detrás de la oreja y que acá va a bajar por encima del hombro. Se va a ir por detrás de su espalda, por eso dije donde comienza y donde termina, y acá en el medio si quedas en uno que otro. Acá van a tener donde está el remolino, o sea que acá van a hacer el cabello que termine ahí, en ese lugar. Acá vamos a hacer que crezca para aquel lugar, para su lado izquierdo. Acá si quieren podemos hacer un pequeño jopo, que también acá si imagino que viene el pelo por acá, puede ser que lo tiene por encima del hombro de adelante. Acá hago donde termina el pelo. Eso serían las diferencias entre hombre y mujer. Como sería la ubicación del vello facial, por si quieren dibujar con barba o bigote. Tendríamos que tener como una línea imaginaria desde esta altura de la oreja hasta esta zona que sería entre la nariz y la boca, la mitad más o menos, una línea imaginaria. Hasta ahí sería más o menos la barba de un hombre. Y es como hacemos el pelo en la cabeza, como que insinuamos donde termina y a donde comenzaría. La mayoría de los hombres tenemos pelo bien debajo del labio, inferior. Y algunos tienen barba bien pegada al labio, otros no. Lo podemos hacer como que lo tienen un poquito despejada esta zona. Y podríamos hacer esa barba, esta clase de barba acá. Y insinuar acá la barba en la mejilla. Vamos a borrar esta línea. Y el bigote, muchos errores que he visto cuando me entregan dibujos a mí. Es dibujarlo acá pegado. Me refiero pegado en esta zona. O sea, tienen que imaginar el volumen de este vello facial. Entonces, obviamente, que lo vamos a hacer que tenga volumen hacia adelante acá. Eso sería todo más o menos para dibujar una barba y bigote. Obviamente, que si quieren solamente barba y candado. Lo pueden dibujar acá. Y borrarán todos los demás. Y lo mismo si quieren solamente bigote. Otra cosa que les quería mostrar con esto es que muchos también piensan que cuando uno hace esta estructura siempre las cabezas le van a quedar igual. Y no es así. O sea, las características de la cara. ¿Por qué no es así? Porque uno puede cambiar la forma de la nariz. La forma del entrecejo un poco más protuberante. Pueden tener una nariz griega. El perfil griego que es sin este hundimiento. O sea, por ejemplo, una nariz que se venga recta así. Y ya cambia bastante la característica de este rostro. Pueden tener una nariz más aguileña. Y también va a cambiar bastante la característica del rostro. Vamos a hacer una nariz que tenga esta forma. Si tenemos una nariz con esta forma, obviamente que el orificio nasal no lo vamos a hacer como lo teníamos antes. Va a tener la forma desde esta parte de la nariz hacia abajo. Podemos hacer más prominente el mentón. Podemos hacer un poco más prominente el entrecejo. Y así va a ir cambiando las características de las personas que dibujen. Podemos hacer cejas más espesas, cejas menos espesas. Podemos hacer alienígenas con esta estructura. Podemos hacer humanoides. Y bueno, obviamente que en esta estructura si uno quiere colocar algún accesorio. Tiene que tener en cuenta la persona real donde lo tendría. Si uno por ejemplo hiciera un sombrero, en qué parte lo tendría esta persona. Si es un sombrero lo vamos a dibujar clarito. Una gorra con visera. O por ejemplo si fuera un sombrero de lana como se usa ahora que es en esta parte así. Se deja el pelo afuera. Bueno, hablando de estas características también lo que le quería mostrar. Es por ejemplo que como es la estructura de la cabeza si fuera un esqueleto. Vamos a tener obviamente el espesor de la piel. Más pequeño o sea un poco más para adentro. La nariz vamos a tener esta pequeña protuberancia acá. Podría hacerlo en otra cabeza que tenía ya por acá. que estaba haciendo un video antes pero tuve problemas tecnológicos. Bueno en esta casa vamos a tratar de hacer el esqueleto para que ustedes entiendan. Bueno, tendríamos el espesor de la piel. La mandíbula la tendríamos por esta zona. Yo me doy una idea pero no sé tan tan perfecto dibujar el esqueleto. Pero es para que ustedes tengan idea. Más o menos de dónde estaría. Acá tendríamos el ocular, el hueco donde iría el ojo. Y acá obviamente tendríamos los dientes, los incisivos, superiores e inferiores. Los que siguen siendo incisivos. Los caninos y los molares. Que estos si los veríamos de frente. Premolares y molares. Eso más o menos sería como sería el esqueleto, el cráneo. Y obviamente que tendríamos acá las vértebras de la columna vertebral. Y así sería nuestro esqueleto. Otra cosa que también pueden ustedes decir que siempre va a salir igual la figura humana. Es que ustedes si quisieran hacer que esta persona estuviera un poco más gordita por así decirlo. Tenemos en algunas zonas donde siempre se manifiesta la gordura en las personas. Que pueden ser acá en la nuca. Que se hace un pliego. Y la papada. Y podemos ser una persona extremadamente obesa. Podemos hacer y todo. Siempre y cuando... O sea, lo que quiero decir es que se respeta esta estructura y se puede hacer como uno quiera a la persona. En la mujer. Quería mostrar otros peinados. Acá también tenía esta estructura hecha. Como sería un ojo de una persona asiática. Tendríamos así el ojo pero el párpado caído por encima. Obviamente que si es el párpado caído va a ser una sola línea así. No se va a ver. Pestañas prácticamente. Va un poco. Se van a sumar. Y vamos a tener. La ceja. No tan... O sea tan espesa. Y la nariz. No es tan puntiaguda de las mujeres asiáticas. Así que la podemos hacer un poco más. Redondeada. Ahí la podemos mochicar un poquito de este cuadradito. Y los naves son más finos. Dejamos. Vamos a hacer un aro acá. el pelo donde crece, lo vamos a hacer recogido, en un moñito que vamos a hacerle por acá, entonces como les dije, donde comienza el pelo y donde hacemos que llegue, en este caso en el moño, acá siempre acuérdense que por más pegado que lo tenga a la cabeza el pelo tiene un espesor, acá en este caso es este espesor, un poquito, tercer nariz, uno, dos, tres, acá entonces acá vamos a hacer algún que otro pelo, para insinuar como viene y lo que les quería mostrar acá es hacer una trenza que siempre me piden para aprender a hacerla, lo que no quiero que me hagan, aunque muchas veces hacen eso, es por ejemplo si la quieren hacer acá, y ven que llegan al borde de la hoja, hacen una cuestión extraña para que entre, no, si, por X motivo se tiene que ir la imagen al corte, hacemos que se vaya la imagen al corte, entonces acá podemos hacer que salga, que por esta parte vuelva a entrar, acá vamos a tener el trapecio, podemos tener el hombro por este lado, para realizar una trenza me parece medio, medio gruesa, vamos a hacer un poco un giro, siempre cuando uno dibuja trata de hacer lo que es real, o sea si quiere hacer un dibujo realista, porque obviamente que cuando uno invente personajes, hagan concept art, ahí van a poder inventar lo que ustedes quieran, para hacer esta trenza, ustedes lo que van a tener en cuenta va a ser, acá esta la voy a estar viendo de arriba, seguramente hecha, así que acá la voy a ver de costado, así que seguramente acá voy a ver, esto, acá sí, otra vez esto por acá, siempre me confunden las trenzas, pero bueno, como siempre me piden que les enseñe a hacerla, ya, me llevo, en esta parte ya, no lo voy a poder explicar, porque lo estoy viendo como desde arriba, entonces en esta parte sí la vamos a explicar, las trenzas, para hacerlas más fácil de entender, se hace una línea diagonal y otra que la atravese en el medio, acá otra vez en el diagonal, atravese en el medio, atravese en el medio, 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 ¿qué vamos a hacer ahora? en estos bordes, hago una onda, obviamente que la línea recta que les queda en el medio, la van a tener que curvar, en qué sentido, y que van a hacer, por ejemplo, ah, igual que eso, si a ustedes les como ir girando el dibujo, girenlo, hay profesores que no los dejan, yo sí, mientras me entreguen un trabajo que a mí me guste, no me importa cómo hayan hecho el dibujo, pero por ejemplo a mí en este momento me queda más cómodo mostrarles que para que estas líneas rectas desaparezcan, tengo que hacer esto, como que acá sale para afuera, ¿no? y que acá entra, sale para afuera, entra, sale para afuera, entra, sale para afuera, entra, sale para afuera, entra, ¿no? siempre que lo que yo le estoy enseñando es a dibujar sin modelo, ah, la cabeza de perfil, si uno tuviera una persona adelante para dibujarla, es más fácil, porque las copias lo que es la persona y lo que estás viendo, pero yo, en esta, o sea, en este tutorial le estoy mostrando para saber hacerlo sin tener ningún modelo, y en este caso también, si uno tuviera una trenza, seguramente que la hace mirando, observando cómo es, pero como yo no la tengo, es como que en mi casa ya hice como una estructura para enseñar cómo hacerlo, ah, siempre es observar primero, y siempre es mejor tener el, lo que uno está dibujando en frente, pero en este caso no tenemos, entonces, vamos a hacer lo mejor que nos salga, esto, bueno, espero que les haya gustado, ya vamos a seguir haciendo más tutoriales de otras, de otros dibujos, hasta el próximo tutorial, Gracias. 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 Gracias.